de las cerca de 40 consultas populares que se preparan en todo el territorio colombiano, 13 adelantan en municipios del suroeste antioqueño uno de ellos es Algan en donde pretenden blindar el territorio de la minería de metales de por si todos nosotros no estamos de acuerdo con la minería, pero para mi, eso se lo lo decimos nosotros se lo pasan por la galleta al igual que Concordia, Pueblo Rico y Jericosa Algar busca un no rotundo a la minería de metales en su territorio, que según los promotores de la consulta trae consigo problemas sociales y cambiaría de manera drástica la cultura cafetera para blindar este potencial que tenemos cafetero y agropecuario y de esta forma no permitir que entre la minería metálica a nuestro territorio porque eso trae malas consecuencias contamina el agua las administraciones municipales dicen estar en una encrucijada pues según el gobierno nacional estas consultas ya no serán financiadas por la registraduría y el ministerio de hacienda como habitualmente se venía haciendo, sino que ahora serán los municipios interesados en hacerlas quienes paguen por ellas entonces yo me imagino que es una traba que el gobierno le está poniendo ya a todas estas consultas sobre la minería aunque por el momento la consulta popular de Salgar está frenada los líderes opositores afirman que seguirán en la búsqueda de mecanismos que les permita evitar la llegada de la minería a su territorio para no poner en riesgo la vocación agrícola y cafetera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!